El ámbito de lo público requiere de politólogos con las capacidades suficientes para desempeñarse en un mundo exigente y globalizado como el de hoy, con un claro sentido ético que les permita tomar las mejores decisiones que ayuden al bien común. Nuestra facultad está comprometida con la formación de esos politólogos, con un plan de estudios integral, una planta de profesores con las más altas titulaciones y elementos curriculares de vanguardia. Tenemos excelentes profesores, tenemos unas instalaciones increíbles, tenemos un ámbito propicio para conocer y para estudiar, tenemos convenios con las mejores empresas públicas y privadas del país en donde los estudiantes de ciencias políticas podrán hacer su práctica profesional. El politólogo de la Universidad de La Sabana está en capacidad de resolver problemas que el país debe resolver, está en capacidad de formular proyectos, de formular políticas. Para mí ha sido una experiencia gratificante estudiar aquí, en primer lugar por la calidad humana de los docentes y estudiantes de esta universidad. Cada vez que se nos presentan problemas en nuestra vida académica, toda la universidad, los docentes y los directivos se encaminan a solucionar esos problemas. En segundo lugar, porque existe una cercanía entre el estudiante y el profesor. Esto nos permite aprender de las experiencias profesionales de los profesores. En tercer lugar, por las facilidades que nos ofrece la universidad. Existe la posibilidad de realizar doble titulación con cualquiera de los programas que ofrece la universidad. Como politólogos de la Universidad de La Sabana, tenemos la oportunidad de ser altamente competitivos a nivel profesional, de entender, analizar y dar respuesta a las dinámicas políticas en el ámbito nacional e internacional. Pero sin olvidar que somos personas y que trabajamos con seres humanos. Nosotros, los estudiantes de ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, somos líderes, representativos, analíticos, respetuosos, hacemos parte del cambio y sobre todo somos personas con calidad humana. Por eso, somos la opción que estás buscando. Los invito a que visiten nuestra página web y a que nos sigan en las redes sociales. ¡Gracias!